La vida premia Aquí forjamos la historia sin forzar el curso que trae Pero sin cerrar los ojos que aquí nos inveten de design Todo su tiempo formo con sigla de lucha Con la gratificación que la gente del pueblo nos encurra Con empatía y con verdad, con valentía y seriedad Queremos cargar la vida en la... El campo sexto es una historia más de miedo Queda la clase y le dimos en lo que se hace Más seriedad sobre el micrófono Rappos no llenadas, esto es lo que somos Estamos hecho de una sólida base Queda la clase y le dimos en lo que se hace Más seriedad sobre el micrófono Rappos no llenadas, esto es lo que somos Voy a estrangular al track con rimas sobre el rap Bachos, cultos y duro, hip-hop sin el slap Lo tuyo hasta hasta agotar el shock Lo mío es tu fault, verdad Pujo que eres mi ciudad y la pilla y jamás quedan en shock Música de calle no hay estrella del rap Machutando al ritmo, escutiendo al anti-pop en el top Pa' que repetica y de nuevo flot Quieres flot, eres yo, quieres que Solo te muerto huevos y esta rima con la que ya lo toqué Ok, me equivoqué, esquívame, esquívame Sobre esta lecurra, si no te chope a choque Todo lo que hago no hablo vigilez No hablo límite, es inscribida que no madre De lugar en lugar tu canto aplausos más que fotos Se siente la barrera cuando ya no sabe a poco ¡Vive! Te llevas siempre rap para la mentalidad Original, hip-hop, identidad propia El enfoque no se vende, son cuatro voces unir de males En el mundo se vende, espp en el tiempo Vigila, ven, 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 ven El comen, ven, 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 ven ¡Vive! Vigila, ven, 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 ven Le cuento, si mentira Te ponle la brilita Esta melodía no entendido, cito tipo nace sí Asesino de tu papá, da pena hasta dejar decir que papá al salir afuera Suena el fruto de lo que trabaja en este género de forma seria Ya me refaro, paro para dar cara, aquí somos familias con objetivos claros Estamos hecho de una sólida base, que no crea la clase de frijos en lo que se hace Más seriedad sobre el micrófono, la fortuna es nada, esto es lo que somos Estamos hecho de una sólida base, que no crea la clase de frijos en lo que se hace Más seriedad sobre el micrófono, la fortuna es nada, esto es lo que somos